En Barranquilla la gobernación nombró a Ulay Beltrán como nuevo gerente del hospital Cari, luego de la destitución de Rocío Gamarra. Margarita Ariza nos cuenta los detalles de esta noticia en el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A raíz de la destitución ordenada por la Superintendencia de Salud por no entregar a tiempo el informe de gestión, antes de ser notificada, la gerente Rocío Gamarra expidió una resolución donde se ordenaba también 15 días de vacaciones, una situación considerada por el gobernador del Atlántico como irregular, por lo que procedió inmediatamente a nombrar un nuevo gerente que tendrá la difícil tarea ahora de sacar adelante de la crisis financiera en la que se encuentra este, el hospital Cari, considerado uno de los más importantes de la región Caribe. La desolación es la que reina en el hospital Cari de alta complejidad. Los quirófanos no están funcionando, hay una cantidad de servicios que no están funcionando, el pago de los trabajadores es nulo, acá no hay gente que le deben 4, 5, 6, 8 meses. Desde 2016, el hospital era gerenciado por Rocío Gamarra, quien fue destituida del cargo por la Super Salud por no entregar a tiempo el informe de gestión y algunos hallazgos. Ante su inminente salida, la funcionaria expidió esta resolución, firmada por ella misma, otorgándose vacaciones. La concesión de vacaciones debe ser solicitada al gobernador, porque el efecto consecuente de las vacaciones es que se produce una vacancia temporal. Sin embargo, el gobernador procedió a su destitución. Finalmente se ha escogido la hoja de vida de Eulain, Dan Beltrán López. Atender los pasivos que tiene esta entidad para garantizar, otorgar las obligaciones. En este momento, la ocupación del CARI es del 25% y la sede mental del 95%. Tiene pasivos por 78 mil millones y activos por 61 mil millones de pesos. Según el Departamento Jurídico de la Gobernación del Atlántico, a la exgerente no le queda ningún recurso para interponer. Todos fueron resueltos en un acto administrativo y comienza entonces de esta forma una nueva etapa del Hospital CARI, que actualmente tiene cerrados más de 20 servicios médicos. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol.